Buenas tardes, estamos desde el estadio Rufo Marín de Estelí para Nuevos Horizontes Deportivos. Estamos con Esteban Pérez. Esteban, ¿qué tipo de entrenamiento has tenido para obtener este gran rendimiento actualmente? Bueno, primeramente, a darte gracia por la entrevista, pero yo creo que ahorita, ya a medida que entra un curso del campeonato, yo creo que ya solo nos toca ya mantenernos, ya en la práctica, ya no pasarnos mucho, ni tampoco quitarme, ¿me entiendes? Sino que solo mantenernos para mantenernos en buen ánimo y en buena física para seguir trabajando. ¿Cómo ves el equipo del tren del norte para su clasificación? No, yo creo que los juegos están, los tenemos ahí, ¿verdad? Hemos venido luchándola, pero yo creo que, como tú ya lo dices, tenemos que buscar un par de jueguitos más ahí para poder clasificar al round-roading y yo creo que vamos a empezar desde hoy, ¿no? Que nos toca acá en nuestro terreno el equipo del León. ¿Qué metas tenés para tu futuro en tu carrera como pelotero? Te diría que a lo mejor, ¿verdad? No sé, Pichincocha, aquí en el equipo del Estelí, del Pomares, pero eso lo voy a ir viendo porque tengo muchas cosas que hacer allá por fuera, ¿me entiendes? En mi finca y yo creo que voy a ir tomándolo al suave ese reto, ¿no? ¿Qué consejo le das a los jóvenes que te ven pichar al día de hoy? No, yo creo que, de verdad, que tienen que tener mucha disciplina porque es lo más esencial porque si un chamaco tiene buenos resultados, buenas condiciones para ser un tremendo lanzador, yo creo que lo más esencial es tener disciplina para que él pueda salir al flote con su talento. Mándanos un saludo para los fanáticos del Tren del Norte y la página Nuevo Horizonte Deportivo. No, un saludo, ¿verdad? A la página del Tren que miren los juegos y a la página Nuevo Horizonte. Gracias, Esteban. Saludo. Soy María José López para Nuevo Horizonte Deportivo.